Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así Así hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Así hasta morir Y la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte Hasta hundirme en este amor Hasta llenarme el corazón Así hasta morir Y la eternidad me alcanza Para agradecer que hoy puedo amarte Así Amarte así Tranquilo Alejandro que tenés las espaldas cubiertas La rompiste, la rompiste, la rompiste Estaba muy asustado, muy asustado Pero muy asustado Tal vez el más asustado de la noche allá atrás Bien chiquito, muy bien chiquito Muy bien, muy bien 23 años Allá atrás Allá atrás es el frente en Afganistán Allá atrás es tremendo Pasan aviones volando Y uno tiene que estar ahí sentadito Haciendo sus ejercicios Con la garganta Y estaba muy nervioso Y usted es muy bien Te felicito Sí Rodrigo, muy bien La verdad que Aún con los nervios incluidos Y con lo que nos dice Mariano Muy lindo color de voz Como único comentario nada más Es que Está bien A veces cerrar los ojos Porque sentís una frase en forma especial Pero Pensá que los que te estamos viendo Estamos aquí delante Entonces no peques De mirar hacia abajo O de cantar con los ojos cerrados Porque entonces te separás del público Quitando eso La voz Maravillosa Y el amor que le pusiste Espectacular Felicitaciones Y yo para Para concluir digo Hoy no vino nuestro compañero Alejandro Lerner Y yo estoy seguro Que si hubiera estado acá Estaría muy contento Porque le cuidaste Y le honraste Una canción que quiere mucho